Buen día para todos. Hoy tenemos un espacio para hablar de esto que nos gusta, de cómo ha venido cambiando esta experiencia de compra en los clientes y cómo la rapidez, la seguridad y la nueva conveniencia han dominado las estrategias de los retailers, sobre todo para este año 2021. Mi nombre es Andrés Ávila, soy el gerente de industria para el mercado retail de Zebra Technologies en Latinoamérica y es un placer para mí compartir esta información que es muy relevante para este momento que estamos viviendo, pero también para que tengamos en cuenta todos los cambios y todas las implementaciones que vamos a tener que hacer en nuestras compañías para garantizar este nuevo significado de conveniencia a los clientes. Entonces, 2020, pues ya todos hemos hablado de lo que pasó en el 2020, creo que fue un año de muchos aprendizajes. La industria se vio muy afectada por la pandemia y aún así también tuvimos desarrollos en términos de plataformas, de nuevos canales de compra, de nuevos canales de entrega, que de cierta manera pues han venido llenando nuestro día a día, pero también las inversiones que hemos tenido que hacer en los diferentes frentes. Hablamos de un fortalecimiento del e-commerce, por ejemplo, como una de las nuevas formas de llegar a nuestros clientes y casi que en todos los lugares de nuestros países. También estamos viendo que los medios de pago virtuales y las transferencias electrónicas pues tuvieron una penetración bastante fuerte en términos de negocio y no solo eso, sino en utilización y en la confianza que tal vez se necesitaba para que este modelo pues tomara más fuerza aún de la que tenía antes de la pandemia. Y otro tema muy importante y que tiene que ver con nuestro principal activo en este momento, que es el tiempo. El tiempo en llegar a uno de los clientes pues tomó una relevancia muy importante en las estrategias de marketing y de llegada en negocio, en marketplaces, en tiendas online, en tiendas digitales, en tiendas físicas. Entonces el manejo del tiempo realmente es algo que tomó mucha relevancia. Y para esto todas las cadenas logísticas tuvieron que reaccionar en este sentido, creando plataformas de distribución de e-commerce, desarrollando nuevos canales o nuevos formatos dentro de lo que llamamos la última milla. También estos, o adaptar los centros de distribución y los espacios que tenían normalmente para poder despachar pedidos a domicilio, pedidos hechos por aplicaciones de terceros, las integraciones con estas aplicaciones para poder ofrecer el mejor servicio. Y también la integración del entorno físico con el entorno digital. Porque el entorno físico aún sigue siendo importante, sobre todo para aquellos que cuentan todavía con una tienda física o con una tienda en este sentido, cómo integrarla a este nuevo ecosistema online que tenemos y bajo los nuevos parámetros. Hablábamos de seguridad y para esto las personas ya no quieren estar mucho tiempo en las tiendas y es por esto que se generan, por ejemplo, mecanismos como el self-checkout, que son cajas sin cajeros, que permiten que de cierta manera nosotros podamos hacer la finalización de nuestra compra de la manera más rápida posible en un entorno físico. Y esto, pues realmente, como se los comento, suena sencillo, pero ha sido un montón de aprendizaje. Y este tema lo vemos nosotros en un estudio que tenemos en Cebra de la percepción del consumidor. Es un estudio que lanzamos a principios de año que tiene toda la información, digamos, del inicio y de la media pandemia, sin aún decir que no estamos todavía afrontando ciertos retos y ciertos problemas relacionados con la misma. Pero básicamente lo que vemos es que cada vez más los requerimientos del cliente para cada uno de los canales son similares. O sea, lo que yo quiero en la tienda física, básicamente lo estoy requiriendo en línea. Y hay tres puntos que son muy importantes para mencionar en este caso. El primero es la disponibilidad de los productos. Cuando yo tengo un producto disponible, es casi que una venta hecha, porque de cierta manera es un producto que yo puedo buscar en diferentes tiendas, ya que la mayoría en este momento de los retailers están pensando en el entorno online. Entonces ya tengo solamente un clic de distancia o una búsqueda para poder buscar mi producto en otro retailer y poder de cierta manera generar mi compra abandonando la relación que tengo con la tienda donde busqué previamente. El segundo punto es la selección o la variedad de productos. Entonces, entre mayor variedad tenga y este tema surge de un concepto también de personalización, en donde cada vez más los comercios minoristas deben acercarse a lo que el cliente está buscando. Y es uno de los retos también que inclusive antes de la pandemia tenían los comercios minoristas, los retailers en este sentido. Y pues que es algo que también se mira en la tienda y en línea. ¿Y por qué en línea es más importante? Porque vemos que el comercio electrónico da un sinfín de opciones en este caso. Y lo que esperaría yo como consumidor es por encontrar la opción que más se ajuste a lo que yo estoy buscando como producto. Y lo tercero es la comparación de precios. Una comparación de precios en la tienda física se puede dar fácilmente, sí, en la góndola, entre diferentes marcas, pero en línea aún el ejercicio es un poco más fácil. Porque de cierta manera yo puedo mirar cómo está el mismo producto en diferentes tiendas y comprar en la tienda que me dé el precio y las condiciones de servicio que yo estoy buscando. Algo muy importante es que no solamente estamos hablando de precio en este momento, estamos hablando de conveniencia. Luego también factores como los tiempos de entrega, el tiempo de servicio, las garantías que ofrezco para que el producto, digamos, lo pueda utilizar de la mejor manera, toman relevancia en este sentido. Y bueno, ¿qué sigue para el 2021? Que es un tema muy interesante para desarrollar. Tenemos cinco tendencias de la operación del comercio minorista o del retail que son o que ayudan al concepto de omnicanalidad en los negocios. Pero no solamente a esto, sino también a cómo garantizar que los negocios sean aún más rentables de lo que son o a ganar o a rescatar ese margen que tal vez se perdió en algún momento generando nuevos canales de entrega, nuevos canales de compra que por lo general son más costosos que la interacción física a los clientes. Y lo primero es la rentabilidad del canal comercial. Precisamente, cuando estamos revisando este proceso del 2020 donde tuvimos que implementar la tienda de e-commerce, el click and collect, el recogen la tienda, el modelo de integración con la aplicación móvil, todo esto hizo que se subieran mucho los costos de integración, los costos de inversión tecnológica y que de cierta manera nosotros tuviéramos que sacrificar los márgenes de negocio. Y esto lo estamos viendo en términos del futuro. ¿Cómo estamos apalancándonos en tecnología para que pueda de cierta manera reducir este nivel de pérdida o aumentar este margen trayendo eficiencia y operatividad a los procesos de negocio con los cuales estoy operando los diferentes canales de venta? Entonces, es ahí donde estas tecnologías están siendo parte de las agendas de las personas de TI en las compañías de retail, en donde básicamente una buena comunicación a través de un software de manejo de fuerza de ventas o inclusive de fuerza de trabajo o inclusive tecnologías como Smart Checkout, tecnología de paralistamiento de órdenes desde cualquier lugar, desde una tienda, desde una dark store, desde cualquier punto de un retailer puede ser también importante. Y lo más adecuado también, tecnología para gestión de pedidos, donde esa gestión de pedidos, pues cada minuto que estoy perdiendo en esa atención al pedido de un cliente, se vuelve una desventaja competitiva para afrontar con otro tipo de comercio, como puede ser un marketplace o un comercio nativo digital o alguien que tenga un proceso logístico mucho más amplio. Y acá vienen todo tipo de estrategias, desde la conexión rápida con los diferentes puntos de inventario hasta el micro fulfillment, por ejemplo, que es básicamente el alistamiento de estas unidades básicas de, digamos, de unidades de producto y cómo agilizar este micro alistamiento con centros de distribución en los centros de almacenamiento que permiten esa rapidez y el manejo de unidades a ese nivel, ¿no? Vemos unos centros de distribución que manejaban estilvas, cajas, que ahora vienen a manejar unidades de producto. Y este tema, pues, hace que de cierta manera la cadena de suministro tenga que ajustarse a esto. Y algo que es muy importante es que, si bien es cierto, continuamos en la pandemia, nosotros vamos a seguir con esta tendencia. Se ve que el comercio electrónico se duplicará de aquí a 2023, si es que ya no se duplicó con la pandemia. Y también los comercios minoristas deben tener la entrega directa al consumidor como uno de sus factores clave. ¿Y esto para qué? Básicamente, para tener rapidez en la entrega de pedidos, optimización de la estrategia omnicanal, menores costos logísticos y un mayor aprovechamiento de los espacios disponibles en términos de almacenaje, en términos de cómo estoy utilizando estos espacios que tengo muchas veces en las tiendas, como trastienda o como espacios disponibles, cómo los puedo aprovechar para mejorar el servicio a mis clientes. Y bueno, acá quiero presentarles la historia de Sofía. Sofía puede ser cualquiera de nosotros. Inclusive, yo me identifico a veces con lo que veo que Sofía está viendo a una tienda física. Ella compara claramente con su dispositivo móvil o con su página online. Y muchas veces no encuentra a alguien que resuelva dudas o que la pongan a esperar mucho tiempo en una tienda por dar una solución. Básicamente, en este momento, la visita a la tienda en términos de experiencia va o está cambiando. Ya tú vas a una tienda porque realmente necesitas una asesoría o una gratificación instantánea de parte de la marca a la que asistes. Porque si solamente tienes que ir a comprar algo, pues ya tienes el canal en línea o tienes modos mucho más convenientes para hacer esas compras. Ahora, las tiendas tienen que prepararse para esto. Y es por eso que una mejor experiencia de venta y basada en la atención a los empleados es clave en este sentido. Inclusive, para el mismo modelo omnicanal, de que yo esté en la tienda y esté buscando comprar algo en línea, el asistente o el empleado de la tienda debe contar con la información que necesita el cliente. Y en términos de interacción omnicanal, pues es algo que valoran muchísimo los clientes. Y es, finalmente, lo que diferencia una experiencia en línea de una experiencia en la tienda. Y, bueno, ¿qué está dificultando la operación en este sentido? La integración de la información. La integración de los canales, que el empleado de la tienda sepa lo que está publicado online, que pueda encontrar la información de acuerdo a lo que el cliente está buscando. Y, de cierta manera, pues esto tiene que ver con la movilidad en términos de tecnología, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que un asistente en la tienda, en los diferentes pasillos, pueda responder a un requerimiento del cliente desde cualquier lugar en su dispositivo móvil? Y esto lo estamos viendo en esta diapositiva. Esta también es del estudio, donde, por ejemplo, le preguntamos a los consumidores si se encuentra más rápido a través del celular que preguntando algo en la tienda, y el 56% de los compradores a nivel global mencionan que es mucho más rápido. Pero algo que es muy importante para nuestra región es que el 65% de los latinoamericanos encontramos información más rápido que un asistente en la tienda. Entonces, hay un tema muy importante de integración en este sentido. y cómo mejoramos esta adopción o esta, digamos, esta adopción tecnológica desde la perspectiva de la compañía. Es cierto, casi que todas las personas en este momento podemos contar con un dispositivo móvil para consulta. Pero muchas veces este dispositivo es personal y no tiene acceso a los sistemas de la compañía, que es algo que es muy importante en términos de mejorar la experiencia de la venta. Y no solamente eso, porque hay también otros canales de compra que están abiertos en este momento y realmente integran el mundo físico y la frontera con el mundo digital. Cada vez es menor porque se integran en diferentes puntos de la compra con el cliente. El tercer punto es básicamente algo que nos brindó el mundo online y es la autonomía para los clientes. Cada vez nosotros como consumidores sentimos que estamos mucho más informados que podemos hacer los procesos por nosotros mismos. Y de cierta manera, pues esto tiene unos retos o unos desafíos desde la perspectiva de la tienda física, pero también cómo atender las ventas que se crearon o cómo atender la expectativa de los clientes que se crearon a través de la venta en línea. Y es que dentro de las tecnologías, en este mismo estudio, de las tecnologías con las que han interactuado las personas a nivel global en los últimos seis meses, la tecnología de self-checkout, por ejemplo, de salir rápido a través de una autoatención en fila, pues ha tomado mucha relevancia, inclusive los métodos de pago sin contacto, sin efectivo, como Amazon Go, Apple Pay, ha sido otra tendencia importante. La atención de pedidos móviles, inclusive de pedidos de dispositivos de compra personal, donde tú a través de una visita en la tienda puedes ir escaneando los ítems que vas a comprar y de cierta manera ya llegas a una caja solamente a pagar y a hacer tu checkout de manera muy rápida. ¿Cómo hacen estos modelos para que de cierta manera puedan mejorar esa experiencia en el cliente? Y cómo también los modelos online híbridos, como puede ser la compra en tienda, envío a casa, la compra en línea para recoger en la tienda, el famoso click and collect, han venido tomando relevancia en los años y ya, por ejemplo, el 30% de los encuestados en este estudio mencionaron utilizar el click and collect como una de sus opciones en la interacción con los retailers. Es algo muy importante y fue generado de cierta manera también por el COVID. El COVID ha sido un disparador del cambio en este sentido y lo vemos, por ejemplo, en los puntos porcentuales comparando con los años anteriores en donde el, digamos, la autoatención sobre todo ha sido clave en términos de la preferencia del consumidor, ¿no? Todos no queremos tocar tantos dispositivos, interactuar con tantas personas y de cierta manera, pues esta es una de las consecuencias de este tema. Un cuarto punto, una cuarta tendencia importante es el manejo del inventario y acá hay un punto también importante que es el manejo de los productos agotados. No solamente por la relación que se genera con el cliente cuando encuentro un producto agotado voy y lo compro en otro lado, sino que también hay opciones o hay actores de negociación con los proveedores que tienen que ver en este sentido. Y es ahí donde los productos agotados son la primera causa por la que los compradores abandonan una tienda en este aspecto, ¿cierto? Y lo que pasa es que ya al tener más acceso a información, al tener en nuestro dispositivo a un clic varias opciones, el tema del agotado pesa aún más. Y esto lo vemos tanto en la tienda como en línea. ¿Qué puede afectar bastante en este sentido? ¿Qué puede afectar en la interacción o la disponibilidad de producto en la tienda? La satisfacción. Indudablemente, el NPS, la satisfacción general de la tienda, por ejemplo, a nivel global, ha venido cayendo, no solamente por todas las interacciones que tuvimos en el 2020 en términos de manejo de nuevos canales de venta, en términos de promesas incumplidas desde el comercio online. Pues eso se dio en un consumidor mucho más crítico y en un consumidor insatisfecho. Que a partir de 2021, una de las tendencias es cómo atiendo a ese consumidor que tal vez yo me dio la oportunidad y que no la supe aprovechar en el 2020. ¿Cómo puedo volver a tener engagement con ese cliente y poder tener una compra efectiva o una mayor relación en el largo plazo? Igual, la disponibilidad de productos lo vemos en el estudio bajo 11 puntos porcentuales en la tienda y esto es básicamente porque también tuvimos un periodo de compras de pánico, ¿no? O sea, también en algún momento la disponibilidad de productos fue afectada por diferentes situaciones de la pandemia y el consumidor lo vio así. Pero también hay otros temas sobre todo en el comercio en línea como el manejo de devoluciones que es crítico y que también es un factor decisor en el momento en que hacemos una compra en línea. Tiempos de entrega donde también nuestros procesos de última milla entraron a ser más importantes incluso que la compra misma. Y la satisfacción general digamos en términos de los costos de la entrega. Cada vez más vemos esta importancia del costo de envío, ¿no? Es un costo oculto para los comercios minoristas pero también es un costo que el consumidor no quiere asumir. El consumidor si ve envío gratis es un factor diferenciador para él en términos de la compra. Así el envío se ha reducido. Así cobre el 10% del envío. Si yo pongo envío gratis voy a tener una mayor probabilidad de éxito. Pero ¿esto qué requiere? Que yo tenga que de cierta manera sacrificar parte de mi margen de comercialización para poder compensar esos costos logísticos que muchas veces no están a la medida del digamos de lo que el comercio necesita. Entonces un menor costo logístico claramente va a ser mejor para este comercio en términos de operación. Y bueno parte de este costo de entrega y parte de esta situación de satisfacción se puede de cierta manera compensar con tecnología y este manejo adecuado de los inventarios del que he venido hablando del manejo de agotados de no hacerle perder tiempo al cliente de cierta manera hay tecnologías dentro de las tiendas que permiten un mayor y un mejor alistamiento un mayor control de inventario también para aquellos inventarios que están compartidos tanto en línea como en físico y para esto la tecnología RFID por ejemplo es clave en términos de poder entregar información en tiempo real y que también podamos ajustar los inventarios a lo que realmente tenemos en existencia para nuestros clientes y hay un caso de éxito que tenemos con el grupo Modela en Chile es un caso un retailer que está mudando en este momento también a modelos online ha sido muy interesante su participación en diferentes centros comerciales en Chile y ha adoptado esta tecnología para este sentido quisiera compartir un video con ustedes el cual voy a proyectar desde este momento hoy en día el consumidor puede adquirir los productos en cualquier lugar hablamos de omnicanalidad por internet en la tienda por lo tanto cada vez es más difícil para la tienda física poder captar la atención del cliente los flujos de los centros comerciales han disminuido y tenemos que convivir con esa variable ha habido una mutación respecto al consumo un cliente un shopper mucho más cambiante mucho más informado nativo de la tecnología y si uno no convive con esa lectura evidentemente va a quedar en el camino para poder la tienda brindar ese nivel de servicio tiene que contar con una herramienta que le permita asegurar la disponibilidad de producto encontrar los productos rápidamente y no hay otra tecnología que no sea RFID que permita lograr estos objetivos nosotros evaluamos RFID hace 5 años atrás más o menos pero cuando hicimos la primera evaluación la verdad es que los costos eran bastante altos y cuando nos dicen oye existe la posibilidad cierta de RFID en modela dijimos wow antes del RFID el inventario se realizaba de forma manual se contaba una a una las prendas y al finalmente nos daban un resultado de inventario era complicado porque si llegaban 300 prendas estábamos más de 2 horas tratando de ingresar o si no teníamos que hacerlo durante toda una noche con RFID podemos tener auditoría a diario eso nos permite tener una mejor reposición un mejor sustituto en la tienda saber qué prendas no se están vendiendo cuáles son los productos ganadores cuando supe que venía hacia la moda la group sabía los avances que iba a tener para la compañía en sí y la gestión que iba a tener tanto en ventas como en logística vimos como una luz de esperanza en toda la optimización del recurso por ese demor usted tres minutos en ingresar todo el retail está desafiado a modernizarse a entregarle herramientas a la fuerza de venta que vayan de cara al cliente a una atención personalizada a un mejor servicio en el lugar donde el producto se fabrique es identificado con los respectivos datos en la memoria del microchip una vez que ese producto llega al centro de distribución de Modela es controlado utilizando túneles automáticos que hacen una lectura simultánea de todos los productos al ingresar a la tienda el personal utilizando el terminal móvil RFID va a realizar la confirmación de la lectura de cada uno de estos productos certificando el correcto ingreso a la tienda permite entregar la ubicación en tiempo real si por ejemplo no lo tengo físicamente en la tienda pero yo sé que en la atrás tienda está poder ir a buscarlo con una rapidez instantánea prácticamente para el cliente imaginen cómo sería una tienda de retail en la cual los clientes que ingresan a buscar un producto siempre lo encuentran disponible y donde el staff de la tienda está disponible para asistirlo y brindarle el asesoramiento necesario eso es exactamente lo que logramos con Smart Retail y la tecnología RFID el foco final no es el inventario no es la omnicanalidad no es el e-commerce el fin es el cliente la experiencia de compra del cliente va a ser todavía más sorprendente cuando la tecnología nos permite interacción entre los diferentes puntos de contacto de la marca con el cliente y el poder disponibilizar no solamente nuestro centro de distribución o nuestra bodega virtual para e-commerce sino también nuestras tiendas es esa experiencia del cliente con nuestras marcas que logren ser satisfactoria y que al final del día encuentren un valor respecto a la competencia los pedidos están saliendo la gente está contenta en base a pura tecnología nada de papel y lo mejor aún que es cero error el futuro del retail pasa por lo que se denomina la omnicanalidad significa poder brindar a los clientes una experiencia de compra transparente y sin fricciones tanto en el universo digital como en el mundo físico el tener esta conectividad con el cliente a partir de cualquier canal que tenga el mismo nivel de satisfacción el mismo nivel de servicio este tipo de tecnología te ayudan efectivamente a cumplir con esa promesa Modela Group ha sido una compañía muy innovadora apostando a esta tecnología realmente es un hito en el mercado chileno y estamos realmente muy orgullosos de poder participar del mismo Bueno y este es uno de los ejemplos que nosotros tenemos en términos de tecnología y que pues nos permiten de cierta manera poder atender desde la perspectiva de retail mucho más ajustado a las necesidades que los clientes tienen en este momento y bueno últimamente pues ¿quién no disfruta comprar en línea? y eso es algo que nos gusta a todos realmente yo también desde mi casa hago las diferentes compras incluso productos que yo no pensaba comprar jamás en línea como no sé los productos del día a día los productos frescos de mi alimentación los estoy comprando en este momento en línea pero ¿qué pasa también cuando este proceso no se vuelve o se vuelve un karma? cuando yo tengo que hacer una devolución cuando me llegó lo que no era o cuando también me faltó algún producto de los que pedí pues empieza este proceso a volverse una pesadilla ¿cierto? y esto le pasó a Paula como le puede pasar a muchas otras personas y es acá donde las entregas y las devoluciones tienen importancia en este sentido los comerciantes minoristas cada vez más están mucho más pendientes de este último toque porque de cierta manera ya no estamos valorando la compra per se sino estamos valorando la experiencia y el lifetime value de un cliente en términos de una relación con una marca o ya no estamos pensando en estrategias de marketing para una sola compra sino que estamos pensando de la relación como tal entonces en este caso las devoluciones y las entregas pues son bien importantes y nacen también desde una tendencia que son los pedidos móviles una tendencia que llegó para quedarse tanto los pedidos que hacemos por aplicaciones como los inclusive los pedidos que hacemos desde la misma tienda del retailer a través de nuestro dispositivo móvil pues han venido incrementándose de manera importante lo estamos viendo a nivel global hablábamos de un 72% ahora el uso probable en el futuro cercano estamos hablando de un 82% en pedidos móviles e incluso a nivel de Latinoamérica en este momento en la encuesta que nosotros hicimos el 92% de los encuestados en Latinoamérica ya hizo un pedido a través de su dispositivo móvil entonces la penetración cada día es más alta también la exigencia del consumidor es un poco también más alta y a esto pues ha ayudado también digamos al crecimiento de estas startups tecnológicas de por ejemplo aplicaciones de entrega de alimentos que vienen creciendo a ritmos interanuales muy fuertes estamos hablando de crecimiento de 11 puntos porcentuales a nivel anual a nivel global y de un 88% de uso probable en el futuro luego también son tecnologías que ya llegaron para quedarse y que llegaron también para de cierta manera aumentar este nivel de conveniencia o aumentar o a cambiar esa conveniencia que antes veíamos de una manera diferente y esto también aunado con otros modelos como puede ser el click and collect el bopis el buy online pick and store las aplicaciones de delivery las entregas en carro incluso también en última milla hay diferentes modelos que vienen a alimentar este ecosistema como puede ser el cloud sourcing en este momento buscando diferentes modos de operación que permitan llegar a tiempos de acuerdo al producto también a tiempos que van hasta 20 minutos estamos escuchando a nivel de latinoamérica pedidos o promesas de venta que son casi que imposibles cuando se escuchan pero que realmente estamos llegando a ese punto entregas de ropa en una hora en dos horas entregas de productos de consumo masivo en 20 minutos 30 minutos y esto pues lo hace básicamente la logística y otro punto importante es que también vemos cada vez más empresas que naturalmente eran proveedores de los retailers a generar estos nuevos modelos de D2C entonces vemos vemos a empresas como Coca-Cola vemos a empresas digamos como que eran normalmente proveedores de los retailers estableciendo sus modelos directos al consumidor sacando sus páginas de compra en línea de e-commerce directamente o a través de marketplaces de tal manera que pueden cumplir con esa relación directa con el consumidor y también ofrecer mejores precios que pues la cadena de suministro no les permite generar en términos de todos los intermediarios que tiene la misma y esto pues es un ecosistema que ya está disponible es una tendencia que ya se está consolidando en este sentido y para esto se verá cuenta con diferentes soluciones de trabajo en en diferentes puntos de los almacenes la transformación del comercio minorista no es algo nuevo es solo que este cambio es más rápido y variado ahora que los clientes exigen experiencias integradas hay más opciones disponibles diferentes maneras de comprar y una necesidad urgente por acelerar las cadenas de suministro y entendemos que esto tiene muchos desafíos por delante en realidad usted sabe exactamente lo que necesita hacer pero es difícil cerrar la brecha entre la estrategia y la ejecución cuando está analizando factores tan distintos como los empleados y los clientes el piso de ventas y la trastienda la cadena de suministros y la última milla software y hardware y se vuelve más difícil a medida que desaparecen las divisiones las tiendas se convierten en centros de operación y el pago se hace en cualquier momento y lugar para estar a la altura de los cambios y avanzar necesita una serie unificada de proveedores y tecnologías necesita el socio correcto un asesor estratégico que pueda ayudarlo a cerrar la brecha entre la estrategia y ejecución y que reúna todas las piezas en una plataforma totalmente unificada y replicable con Zebra tiene todo lo necesario para optimizar su desempeño y brindar una experiencia superior al cliente unamos fuerzas para elevar su experiencia en la tienda y su experiencia omnicanal obtenga visibilidad total del inventario y tome el control de sus operaciones aproveche los datos valiosos que tiene para priorizar e indicar la acción correcta en el momento correcto conecte a los equipos y brinde autonomía a los trabajadores para llenarlos de motivación y ayudarles a realizar tareas de mayor valor dé autonomía a sus equipos para que actúen y se preparen para lo que viene porque cuando logra alinear todos esos aspectos de su negocio tiene todo bajo control ahora sí ha capturado su ventaja competitiva bueno y también como conclusión la tecnología potencia el éxito de los retailers cuando tú implementas tecnología en diferentes procesos de negocio no solamente apoyas a aquellas personas que están trabajando sino que también hay una mayor probabilidad de que cumplas con la promesa de valor que le estás ofreciendo a este cliente y esto es clave en términos de que cada vez más la competencia entre los diferentes retailers está dada por el servicio y por la promesa de valor de tiempo entonces en este sentido las cadenas de suministro se vuelven más importantes incluso que otros temas que antes nosotros considerábamos de vital importancia algo muy importante es que la automatización no viene a reemplazar los empleados viene a potenciarlos viene a trabajar de cierta manera con nuevos recursos con nuevas herramientas para ellos y de cierta manera darles lo que ellos necesitan para ofrecer el mejor servicio a los clientes lo otro también es que ellos se sienten liberados para poder apoyar de cierta manera el proceso o la atención o el atendimiento a los clientes también que las plataformas y los dispositivos que reúnen datos en tiempo real pues ahorita ya les generan esa información que necesitan para generar estos insights de negocio casi que en tiempo real para tomar decisiones rápidamente muchas veces nos quejamos o ya tenemos la disponibilidad de quejarnos a través de redes sociales y en el momento en que yo tengo mecanismos de escucha por ejemplo del cliente en este sentido y reacciono rápidamente puedo generar una respuesta rápida a una crisis de negocio y no necesariamente estoy hablando solamente de los de los retailers grandes o los comercios minoristas grandes crisis las tenemos en todo sentido los marketplaces por ejemplo confiando parte de su logística a un ecosistema de aliados que tienen de cierta manera cumplir con la promesa de valor que tiene el marketplace u otro tipo de relaciones que también son importantes de desarrollar y acá es donde la tecnología ayuda a los retailers a encontrar soluciones de innovación para los mismos desafíos pero también para los que vienen y estos desafíos que siempre hemos tenido como son las devoluciones la transparencia de inventario y los agotados pues es algo que se acentúa mucho más con la relación que vamos a tener con el e-commerce y o que tenemos con el e-commerce y como también estos puntos clave o estos momentos de dolor de la venta como puede ser la devolución o la fila en el momento del checkout o inclusive el pago a través de plataformas que muchas veces de plataformas online que a veces es un poco dispendioso pues esos son momentos que el consumidor valora o que el consumidor ve el diferencial de acuerdo a su experiencia entonces es un factor clave ahora que todos estamos migrando a este nuevo concepto de experiencia en el cliente y bueno con esto termino les agradezco muchísimo oír este espacio y cualquier duda seguimos en contacto y bueno podemos vernos a través de linkedin o en cebra.com muchísimas gracias y espero que disfruten este espacio de conocimiento hasta luego gracias Gracias.